Vas aquí, vas allá Vas aquí, vas allá, lo que estaba ya no está Lo que creías para siempre ya no existe más No sé qué es ese ruido Será cuentes o serán balazos No sé qué es ese ruido Será cuentes o serán balazos No cover, no problem Tequila en la portal Nothing's impossible It's outboard rebellion Vas aquí, vas allá, lo que estaba ya no está Lo que creías para siempre ya no existe más Vas aquí, vas allá, lo que estaba ya no está Lo que creías para siempre ya no existe más No cover, no problem Tequila en la portal Nothing's impossible It's outboard rebellion 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 Serán buen teso, serán palazos No sigues de ser ruido Serán buen teso, serán palazos Insharp or rebellion Insharp or rebellion Insharp or rebellion Vas aquí, vas allá, lo que estaban ya no está Vas aquí, vas allá, lo que estaban ya no está Insharp or rebellion Insharp or rebellion ¡Suscríbete!